A la tarde dijo, no superó la muerte de Rodrigo, bueno, 24 años, no encontró la manera. Y después hay otro de los amigos que contó que había algo muy interesante, que había cosas de la infancia... Bien, pará, ahí está llegando, mirá, llega García, dale, 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 Bilotti. ¿Cómo estás, Ricardo? Sí, estoy con Ricardo García, llegaste a darle el último adiós a la Tota. Sí, claro, nosotros éramos muy amigos, trabajamos muchos años juntos, con mi esposa, con Adriana Aguirre, y sin Adriana Aguirre también, hemos trabajado mucho tiempo juntos, muchos años. ¿Cuál era el retorno después, eh? Y, bueno, y hoy a las 9 de la mañana... ¿Para esas 10 horas? Sí, sí, sí. Hoy a las 9 de la mañana, cuando me desperté, 8 y media, a las 9, la pongo siempre a Carmen Barbieri, por Canal 13, y, bueno, y escucho... Murió la Tota. Y la llamo, le pego un grito a Adriana, que estaba todavía acostada, y me dicen, este... No, ¿cómo puede ser? No puede ser. Por eso es que ella no vino, se descompuso ahora, Adriana. Cuando le bajó la ficha, se descompuso. Y yo estoy... Estoy acá, muy triste, muy apenado. Muy apenado. Y me dijeron que, aparte, está el 80 o el 90% del cuerpo quemado, y no lo puedo ver. Entonces, me da mucha tristeza. Este cajón cerrado. Hola, Ricardo, querido. Me da mucha tristeza. Ricardo, ¿cómo te va, Diego? Te saluda Moranzoni. Yo soy muy amiga. Sí. ¿Cómo andás, amigo? Hola, hola, Moranzoni. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, viejo? Bueno... Hola. Hola, ¿me escuchás ahí? ¿Vos me escuchás? No te escucho, disculpame. A ver, para ver si le pongo... ¿Me escuchás, no? No. Le voy a dar los dos auriculares. Venga. ¿Cómo decís? Sí, te escucho. Ricardo, ¿cómo te va? Hola, sí, te escucho, Moranzoni. ¿Cómo... Mal, 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 me imagino. Muy triste. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con la Tota? ¿Te acordás? Nos hablábamos... Ayer me hablé. No, antes de ayer me hablé por teléfono con él. Antes de ayer. Trabajamos mucho juntos nosotros. La gente no sabe, pero en las termas de Río Hondo, en Mar del Plata, montones de veces. Hacíamos giras por todo acá, por todo el Gran Buenos Aires. Morón. Era un gran trabajador, Daniel. Un gran trabajador. Y una gran persona, un ser humano extraordinario. ¿Cómo lo viste a él? No te puedo dar otra palabra. ¿Cómo estaba él? ¿Cómo estaba? Porque la familia descarta el suicidio, apunta la teoría del accidente, algo que yo la verdad no tengo idea. Espero que así sea. Pero, ¿él estaba bien? ¿Cómo estaba en las últimas charlas que estuviste con él? No, él tenía... Vos sabés que ya había salido el tema de lo que le iban a dar prisión por 5 años y 3 meses. Algo así, ¿no? ¿Eso cómo le repercutió? Y bueno, estaba... Uf, imagínate. Muy mal, muy mal le repercutió y él estaba muy triste por, sobre todo, lo que más lo entristecía es no poder ver a sus hijas. Claro. Eso era algo terrible, terrible para él. No sé, no tengo palabras para explicarte con toda claridad lo que era para Daniel no poder ver a sus hijas. A sus hijas que las amaban. Eso lo tenía muy angustiado. Sí. Muy angustiado, muy angustiado. Imagínate, para un padre no poder ver a sus hijas. Sí, claro. Y yo la conocí a la mujer, a la que tuvo... Porque trabajó con nosotros en el teatro de Mar del Plata. Claro. Y bueno, después pasamos fin de año juntos, Navidad. Bueno, de todo, no sé, es larguísimo, sería larguísimo decirte a la arte de Daniel. ¿Te sorprendería si el peritaje termina en un suicidio? Mirá, ay Dios, qué duro es decir esto. Pero él varias veces me dijo, si no puedo ver más a mis hijas o me meten preso, yo prefiero suicidarme, no quiero vivir más en este mundo injusto. Entonces, bueno, qué más te puedo decir, ¿no? O sea, él era un gordo bonachón, buen tipo, amigo de sus amigos. Le gustaba, por ejemplo, un señor que me trajo recién, que es de acá de la zona, me dice, íbamos a comer parrilla a cualquier lado, siempre. Después de los shows, salíamos todos los días con Daniel, todos los días, todos los días. Y bueno... Adriana se va a acercar, yo sinceramente... ¿Adriana Aguirre va a ir hoy? No, no, lo que pasa es que Adriana, cuando le bajó la ficha, se descompuso, está descompuesta Adriana Aguirre. Está descompuesta. Se siente muy mal, muy mal, muy mal porque no esperaba esta noticia. Y aparte en las primeras notas... La noticia trascendió ayer al mediodía, ¿no? A última hora de la noche. A la noche. No, no. Ayer a la noche recién, ok. A última, a última. A última de ayer a la noche. Sí, porque yo no me enteré, yo me acosté a 11 y 30, 20 y 30. Ok, vos te enteraste. Cuando me levanté a las 8 y pico de la mañana. Sí. Y 11 y media más o menos, empezó a circular en redes. En redes, sí, sí, sí. Pero no, yo prendí el televisor y pongo crónica o pongo TN, me disculpen, o pongo Canal 13. Poné crónica, García. Y bueno, sí, pongo siempre crónica desde ya. Pero sinceramente me cayó como un bombazo, Branzón, y te soy absolutamente honesto. Bien. Me cayó como un bombazo. Y porque yo, él era mi amigo, era mi amigo. Daniel Latota Santillán, o Ricardo Farías, o como quieras llamarle, era un gran tipo. Ahora, no tenía problemas de ITA, ¿no? Hoy no tenía problemas de ITA, que era uno también... ¿Cómo estaba? No, o sea, él era un gran trabajador. Siempre estaba dispuesto. Sí, tenía una capacidad de trabajo enorme. Siempre, siempre. Siempre con proyectos. ¡Uh, terrible! ¿Querés que te cuente algo? Nos íbamos a los lobos marinos en Mar de Plata a repartir volantes. Yo cantaba de otras canciones y él me presentaba. Donde están los lobos marinos, algo simpático estoy contando, ¿no? Y se juntaban, qué sé yo, 2.000 personas, ¿viste? Y bueno, y ahí llenábamos el teatro. O sea, dábamos entradas con descuento y llenábamos el teatro. O sea, era muy ingenioso y muy trabajador. Sí, la temporada. Él la iba a apreciar. Igual es fuerte lo que dijiste. Sí, yo le ponía el pecho también. Sos el primero. Y a Mar de Plata. Este verano sí, volvíamos a Mar de Plata. ¿Y vos ibas a laburar con la TOTA este verano? Sí. ¿Ibas a laburar con la TOTA? Mirá vos con la sorpresa que me encuentro. Mirá, yo es el primero. Mirá con la sorpresa que me encuentro. Todo el entorno, pero está hablando de otra situación, fiel a tu estilo, acabás de decir algo que te transmitió él. Bueno, vamos a esperar, yo creo que entre miércoles y jueves, vos me dijiste, ese que esto se sabrá en esta semana, cuál es la verdad del último suspiro de la TOTA. Apareció. ¿Hay algo de la escena que te llame la atención? ¿Lo compartimos con Ricardo, Fede? Lo de la botella de thinner y los fósforos. Bueno, porque eso qué indicaría, qué puede indicar. Que es el material inflamable que se podría haber usado, resta la pericia, a ver si realmente se quemó con eso. Exactamente, sí. Si la combustión da eso. Y si realmente él se roció con eso, lo ingirió, o por qué estaba eso ahí. Sí. Claro, eso estaba contándolo Ricardo. No, no, eso es. Hay cosas que llaman la atención a los investigadores, pero que todavía no está claro. Todavía no se puede hablar. Gracias a, a ver, la hipótesis de algún atentado contra la vida de parte de un tercero. Y la escena, yo creo que la escena, ese lo va a decir mejor que yo. No, no porque no había ningún elemento aperital que podría darnos esa probabilidad. O sea, estaba cerrada la puerta, estaba todo bien ordenado adentro, no había ningún tipo de faltante. No hay nada que me indique que puede ser que haya un tercero acá en la escena. Ahora, falta develar, que me parece que es lo que la familia necesita, esta cuestión de, finalmente, qué pasó en esos últimos minutos. La hora de muerte tampoco está precisada. No tenemos claro la hora de muerte. Es un informe de autopsia. Yo leí, inclusive, no sé, en algún medio, yo la última vez que fui, fui varias veces a la casa de él. Él vivía en Castelar, después ahora se mudó a Morón hace poco. Y tenía un departamento que en la planta baja estaba el living comedor y la cocina al lado. Y arriba estaba el dormitorio. Y estaba pelada la casa. Y bueno... ¿Tenían muchos aires acondicionados? ¿Vos notaste eso? No, no, en ese momento no. Después lo habrá puesto los aires acondicionados. En ese momento no, no tenía ni muebles, no tenía nada. Y cuando, en un momento determinado, le digo, pero Daniel, ¿a dónde vas a dormir? No, ya tengo un colchón, arriba tengo un colchón. Viste que él salía con esas cosas, ¿no? Y aparte fue el rey de la movida tropical. No nos olvidemos, porque acá la gente tiene floja la memoria. Él fue el rey de la movida tropical. Durante 15 años fue el rey de la movida tropical. Ahí está, Ricardo. Daniel La Tota Santillán, número uno. Con este mensaje te agradecemos, viejo. Gracias, hermano. Gracias, Minotti. Gracias, Minotti. 20.40, último momento. Seguiremos seguramente a lo largo de la programación. Con el último adiós, lo vamos a estar llegando. Último momento.